Congreso de Alabanza, Adoración e Impartición Profética Rey, sobre todo, eres Señor Con los conferencistas Otoniel Pineda y Esposa Y nuestros invitados especiales Ministerio de Alabanza, Iglesia Peniel Salmista Abdía Solórzano y su banda Ministerio de Alabanza, Iglesia Etsemaní Esto será ese 3, 4 y 5 de enero a partir de las 6 de la tarde Sábado 4, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía En Iglesia Etsemaní, Jalapa Rey, sobre todo, eres Señor Un evento más organizado por el Ministerio Juvenil Iglesia Etsemaní, Jalapa